El día de hoy lo que vamos a hacer, estoy súper emocionada porque les tenemos una sorpresa a los niños Bueno, el mayor, él ya sabe, ya le dijimos a dónde vamos a ir Pero los chiquitos, los cuates, ellos no saben a dónde los vamos a llevar A dónde los vamos a llevar es a las Master Trucks Las Master Trucks es como vieron en el video anterior, no sé, no sé si fue el último, el penúltimo que yo les puse Que a uno de ellos le encanta coleccionar lo que vienen siendo las Master Trucks, las chiquitas Así que como ese tamaño, todo lo que tiene que ver con Master Trucks le encanta Entonces decidimos comprarle los boletos para llevarlos Ya que las Master Trucks vienen cada año solo por tres días Y vienen como finales de enero Entonces les compramos los boletos y ellos no saben Nos hemos callado este secreto ya creo que más de un mes que les compramos los boletos Se los tengo que comprar con tiempo porque estos de boletos se venden También les compramos estos, no sé si a las personas que han ido pues ya más o menos saben el ruidazo que hay en ese lugar A pesar de que está muy grande el lugar Yo creo que el motor de las chocas es muy fuerte Y se oye demasiado el ruido, el ruido es muy fuerte Que tienen que llevarse unos audífonos los niños y uno de grande también Pero a ellos les compré estos que son especiales de la misma tienda de Master Trucks Entonces son como estilo de llantas Entonces cada, a lo que supuestamente yo le llena de inscripción Cada que la troca cuando está uno ahí, la troca se escuche más rápido Aquí van a prender puras lucecitas Entonces se escucha muy rápido, cuando le dan muy rápido esto va a comenzar a luzar Y le compré uno a cada uno Él decidió ponerse la de, ¿cómo se llama? Megaladón No sé, no sé cómo se pronuncia Pero no se le taquen a tu otro hermano para que lo diga Sí No Los tres quisieron ponerse la misma camisa azul Teniendo varias Pero así es su alfete hoy Ahorita viene el otro A ver, Leonel, ¿cómo es que se llama la shirt que te pusiste? ¿La de quién? Amegatón Amegatón Ah, ok No, Amegatón ¿Cómo se llama? Amegatón Amegatón Sí ¿Y te gusta mucho? Sí ¿Sí? Sí ¿Estás feliz? Sí Mami ¿Por qué estás feliz? No, la tacha es otro como lo dice Megadón 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 Es que lo dice bien Lo dice muy rápido Pero lo dice bien y yo sé decirlo ¿Verdad? Megadón 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 ¿Cómo? Megadón ¿Cómo se dice? Megadón Casi no te ves No, no No, es Megadón No Es Megadón ¿Qué te lo quieres? A ver si tengo una fe ¡Pero guay chichas! ¡Pero guay chichas! ¿Verdad! ¿Están contentos? ¡Sí! Si ¡Sí! ¡Sí! A ver ¡Pero guay chichas! ¡Si! ¡ARS! ¡Si! ¡Si! ¡Oh, tu te cajas! ¡Si! ¡Si! Puta ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y ya está perfecto, ya se está perfecto si se el truco está bien. ¡Qué fue lo que run, que es el último de todos los que se acercan. Todo el dado dauno, todo el de todas las cosas, todo el de todas las bases. Y te entiendes, te entiendes. ¡Dude la pena! ¡Vamos a ver a la fin! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con el último golfe con el final de yeses! ¡Vamos de una�ra muy grande! Estamos en un gran atentado, a ver con el objetivo de la muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡What a зас�!